Estas son las historias inéditas de la sala de emergencias. Sala de emergencias. Historias inéditas. Se recomienda a discreción. ...en emergencias. Y está a punto de asistir su primer parto antes de comenzar a trabajar en la sala. Lo haces muy bien. No todo es nuevo para él, ya que creció en una granja. La primera vez que presencé un parto fue el de mi cerda en la granja. Yo estaba en sexto grado. Cuando comenzó el parto, me quedé y estuve mirando el proceso todo el tiempo. Tranquila, tranquila. Ver todo el proceso de un parto es mucho más adrenalínico ahora que, como médico, soy responsable de lo que suceda y se siente la presión. Tranquila. Bien, ahora, empuja. Empuja, empuja, empuja. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Doctora, la presión arterial es muy alta. Es de 165, 115. Bien, es una preclamcia. ¿Cuál es la cura para la preclamcia, doctor Kili? Que nazca. ¿Sí? Esto pasó justo al comienzo de mis prácticas, así que no había tenido mucha experiencia en la sala ni en neonatología. Está coronando. ¡Aquí vamos! ¡Vamos, Kim! Vamos, sí, sí, bien, vamos. Más lento, más lento, Kim. Boca lento y firme. ¡Bien, es una niña! ¡Bien hecho, mamá! ¿Presión sanguínea? 155, 105. Bien, todavía es muy alta. Tenemos que bajarla. Jane, administrale magnesio. En la última etapa del trabajo de parto, la presión había comenzado a aumentar. Esto se llama preclamcia. La obstetra comenzó el tratamiento indicado con una medicina llamada magnesio que le estaban administrando por goteo. ¡Bien hecho, mamá! Pero esta escena de celebración pronto se convertiría en una de desesperación. Un médico residente acaba de asistir su primer parque. ¡Es una niña! La bebé está bien, pero la madre tiene preclamcia, un tipo de hipertensión. La doctora le administra magnesio por goteo y le deriva el caso al doctor Kili. Ven, ¿puedes llenar la picha? Claro. ¿Morales? Yo los rendí el martes. Sí, los... hay mucho que memorizar. ¿Quieres que te pregunten? Claro, gracias. ¿Qué es rhabdomiolisis? Una afección que daña los músculos. ¿Complicaciones? Ah... No. Insuficiencia renal. Claro, eres bueno. Aprendes tantos datos, tan detallados, que podrías trabajar toda tu vida y no llegar a usar un cuarto de ellos. Y eso siempre que los recuerdes. ¿Cómo pudo retener toda esta información? Empollando. La semana que viene no recordaré nada. Doctor Kili, ¿puede venir a ver a Kimberly Smith? ¿Qué sucede? Está muy pálida y parece confundida. Tengo que irme. Suerte. La necesitaré. No sabía con qué me encontraría hasta que llegué. Y vi que tenía una especie de sonrisa extraña y se notaba que estaba algo confundida. ¿De qué se ríe? Lo primero que pensé es que diría algo gracioso. Pero luego comenzó a hablar. Kim, no la entiendo. Color calabaza. No, no, arriba. Yo. Bien. No, no. Sigue y sigue. ¿Qué le sucede? Yo. En el momento pensé que estaba alterada, confundida. Comencé a pensar qué podría ser y en ese momento se recostó y entró en convulsión. Kim, dime dónde estás. Ya no podía hablar y tenía convulsiones en los brazos y las piernas. Nunca había visto algo así. Tener convulsiones tras un parto es algo muy grave y pone en riesgo la vida. Doctor. El doctor Ben Kili, un médico residente, asistió a un nacimiento de un bebé de madre primeriza. Lo haces muy bien. Kim, tiene que regresar a la sala porque algo no está bien con la madre. Claro que sí. Lo siento, Kim, no la entiendo. Color calabaza. No, no, arriba. Kim, dime dónde estás. De pronto, entra en convulsión. Baja la camilla. Jane, busca a la doctora Franklin. Rápido. La madre de la paciente gritaba y lloraba y yo estaba nervioso, pero eso aumentaba más la presión y la adrenalina de la situación. ¿Qué está pasando? Estaba en un estado mental de confusión y luego entró en convulsión. Eclampsia. Magnesio. Jane, administra dos tramos en cinco minutos. Las consecuencias devastadoras que puede tener la eclampsia son daño cerebral, coma e incluso la muerte. No hay magnesio. El medicamento para las convulsiones es el magnesio, que regula las contracciones musculares. Sin magnesio, hay espasmos y convulsiones. Doctora, no hay magnesio. ¿Qué? No hay nada. La paciente tenía convulsiones. No encontrábamos magnesio y no sabíamos si sobreviviría. La paciente del doctor Ben Keely entró en convulsión luego de dar a luz. Los doctores saben que el magnesio detendría las convulsiones, pero ya no queda nada de este medicamento en la sala de maternidad. ¿Quién está a cargo de esto? ¡Ayúdenla! Los de farmacia. Eso queda tres pisos abajo. Doctora, no hay nada en la sala contigo. Tiene que haber en algún lado. Estábamos nerviosos y a punto de entrar en pánico. No teníamos opciones. Nada, doctora Franklin. ¡Ayúdenla! Mientras buscábamos magnesio, vimos que había una bolsa de magnesio conectada a la intravenosa de la paciente. Jane, presiona la bolsa. La enfermera tomó la bolsa de magnesio y comenzó a presionarla. En segundos, las convulsiones de Kim se detienen. La madre de la paciente parecía estar aliviada. Ver convulsiones es algo muy perturbador y se notaba que estaba aliviada cuando se detuvieron. No se preocupe, solo tomará unos minutos. Saldrá bien de esto. Kim, ¿cómo estás? Kim, ¿puedes apretarme la mano? Kim, ¿puedes oírme? En ese momento parecía que también le cambiaba el color. Pasó de un color normal a estar pálida y a ponerse un poco azulada. Pasaron cinco minutos. Todavía no volví en sí y no sabíamos por qué, si era un daño cerebral o estaba en coma. ¿Qué sucede? ¿Despertará pronto? ¿Qué está pasando? ¿Despertará pronto? ¿Despertará? Suele tardar unos minutos. El doctor Benquili, un médico residente y su equipo, detuvieron las convulsiones de su paciente producidas por eclampsia al administrarle una dosis de magnesio. Pero aún así, ella no despierta. Pasamos del momento de pánico durante la convulsión al alivio cuando pensamos que todo había pasado. Pero cinco minutos después volvimos a entrar en pánico porque dejó de respirar. ¿Cuál es el nivel de oxígeno? Doctora, está al 55%. Debería ser cercano al 100%. Dejó de respirar. Al ver que no respiraba por su cuenta, tuvimos que intubarla. Si alguien no respira y no recibe niveles adecuados de oxígeno, se ponen en riesgo los órganos del cuerpo, en particular el cerebro. Así que tenemos que lidiar con eso de inmediato para evitar el daño cerebral. No, no que yo recuerde, no. ¿Es alérgica a algún medicamento? No, que yo sepa, no. Todos tratábamos de descubrir qué pudo haber salido mal. No, ¿podría ser intoxicación por magnesio? Ante una intoxicación por magnesio, los músculos del cuerpo se relajan demasiado, incluso el diafragma, por lo cual se deja de respirar. Jane, ¿cuánto le administramos? Cariño. Unas 18 gramos. ¿18? Lo normal es administrar 2 gramos en 2 minutos. Tenemos un problema. ¿Qué está pasando? Podría haber muerto sin el magnesio. Eso detuvo la convulsión, pero la sobredosis provocó nuevos problemas. Lograron detener las convulsiones posparto de una joven madre con magnesio, pero fue demasiado y ahora no puede respirar por su cuenta. Acababa de dar mis exámenes orales de medicina de emergencia y uno de los temas era la eclampsia. El examen había sido solo dos días antes del incidente. Necesitamos el antídoto para el magnesio. Ese día estaba más preparado que nunca para tratar un ataque de eclampsia. Es un gramo de gluconato de calcio al 10% en 2 minutos. Como lo había estudiado recientemente, sabía que la dosis era un gramo de gluconato. Y la doctora parecía contenta de que yo lo supiese tan rápido, porque no es un problema que se trate regularmente. En ese momento continuaba ansioso y nervioso y... Me ponía nervioso que la doctora me prestara atención porque conocía la dosis de la medicación. Respira por su cuenta. ¿Kim? ¿Puedes oírme? Signos vitales. Saturación de oxígeno de 98%, presión arterial 126-84. Mamá. ¿Kim? ¿Estás bien? ¿Kim? ¿Kim? ¿Cuánto cumples años? El 22 de mayo. ¿Y dónde estás? En el hospital. No hay nada que me asuste más que tener a un niño o a una persona joven en estado grave. Así que cuando comenzó a hablar, para mí fue un gran alivio. ¿Y mi bebé? Estaba increíblemente normal. Había vuelto a la normalidad y hablaba con coherencia. No recordaba lo que le había pasado un instante antes. Gracias. Poder usar mis conocimientos fue agradable. Cuando estudias a veces te preguntas si alguna vez usarás toda esa información. Y en este caso sentí que le salvé la vida a la paciente. ¿Ben? ¿Puedes ver a la señorita Brad en la 3? Sufre de dermatosis neutrofílica intrapidérmica. Claro, no hay problema. Dapsona o prednisona. Casi te atrapo.